En este video quiero mandar saludos para Claudio Silva, Andy Fernández, Manuel Mendoza, Javier Torres, John Iker Torrealba, Jessica Rodríguez y Sebastián Gámez Ibarra. Si también quieres aparecer en nuestro próximo video, deja tu comentario y nosotros te enviaremos un saludo. 4. Fiorium Elysium RV Si el dinero no es un problema, siempre puedes tirar por todo lo grande con modelos como el Fiorium Elysium RV. Estamos ante uno de los vehículos casa más lujosos del mundo, tanto que en su techo tiene una azotea con un jacuzzi y tu propio helipuerto. En su interior te puedes encontrar también todo tipo de lujos, como un televisor plano de 75 pulgadas de alta definición, un avanzado sistema de información y entretenimiento, cámaras, una chimenea, una cocina totalmente equipada, también tiene un baño con ducha inteligente y un sistema de navegación y de cámaras para la seguridad en carretera. 5. Vogner Mobile Performance S Aunque por lo general son los coches los que transportan las caravanas, también hay casos inversos. Uno de los más espectaculares es el Vogner Mobile Performance S, una autocaravana del tamaño de un autobús y con un sistema de apertura electrohidráulico que permite esconder un coche en su interior y sacarlo de forma sencilla siempre que lo vayamos a utilizar. Su interior es como el de una casa, con sus diferentes estancias perfectamente separadas. Cuenta con un sistema electrónico de paneles móviles que permiten modular el interior en función de las necesidades específicas de cada momento. 6. Fiorium Elysium V Deathless E-Home Imagínate poder ir de viaje sin tener que parar a reponer el combustible. El fabricante alemán de caravanas Deathless quiere convertir esto en una realidad en su E-Home. Una autocaravana eléctrica con 31 metros cuadrados de paneles solares en todo su exterior. Un motor trifásico de 80 kilovatios de potencia y un paquete de baterías de 91 kilowatt por hora que le da una autonomía de 60 kilómetros por ciclo de carga, aunque también hay preparándose un modelo de 150 kilómetros. En su interior te puedes encontrar con todo tipo de comodidades, una gran habitación, un amplio comedor, sillones con calefacción, baño con ducha, vitrocerámica y el control total de todo el interior del vehículo con una aplicación para móviles o tabletas. El modelo final todavía no ha salido a la venta, por lo que aún habrá que esperar un poco para conocer su precio. Es Caravan. Se trata de una caravana modular que se abre hasta triplicar la superficie de suelo disponible y con varias tecnologías que buscan que puedas aprovechar al máximo la energía natural. Para empezar, cuenta con un sistema de carga por energía solar, otro que utiliza los rayos del sol para calentar el agua y un sistema de rotación de 360 que te permitirá girar la caravana para buscar la luz directa del sol. También tiene una turbina eólica retráctil con la que poder aprovechar las tardes de viento para obtener un poco más de carga. Y todo ello sin mencionar todo el espacio interior con extras como un minibar, dos habitaciones separadas, lavadora, lavavajillas y una gran terraza. Action Mobile Globe Cruiser Family 7500 Los amantes de la aventura también tienen vehículos capaces de llevarles prácticamente a cualquier sitio. Con el Action Mobile Globe Cruiser Family 7500 Un autocaravana todoterreno con aspecto robusto Un potentísimo motor de 530 caballos de fuerza Y un tanque de combustible con capacidad para almacenar 400 litros de diésel También cuenta con un tanque de agua de 1000 litros Y cuatro paneles solares de 240 vatios con los que aprovechar la energía solar cuando se agote el combustible En su interior hay dos aires acondicionados Espacio para dos adultos y dos niños Y baño equipado Así como un módulo para transportar una moto en la parte trasera Hasta aquí este video Si te gustó dale manita arriba y compártelo con tus amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!